Aquí tenemos el pescado, hemos traído perejil y aquí tenemos nuestro limón para el ceviche. Gracias por ver el video. Aquí tenemos el pescado, hemos traído perejil y aquí tenemos nuestro limón para el ceviche. ¿Qué más tenemos acá? Ah, acá tenemos nuestro ajo y nuestro kyo. ¿Qué más tenemos ahí? Acá también trajimos machita, miren, macha, macha. Este es macha de verdad. Epa, el ceviche. Bien. Ya tenemos ahí y vamos a preparar. Aquí ahí está la olla. Acá vamos a hacer el chistar. Acá vamos a hacer el chistar. Acá vamos a hacer el chistar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.